Lente Regional, noticias y opinión. En la parte de la troncal del hacha se vienen presentando algunas personas que hacen unas quemas de material vegetal, esto con el fin de sacar carbón de este sector y están afectando bastante todo lo que es la parte de la monte o rastrojo que lo llamamos comúnmente, pero en esta parte también hay algo de montaña y está saliendo bastante afectada. Esto hace que debamos tener con algunas instituciones como la Corporación Corpo Amazonía, la Policía Nacional Ambiental y nosotros como instituciones de socorro un mayor cuidado y un mayor seguimiento ya que estas personas no han dejado de quemar y sabemos que ya han habido sanciones, pero igualmente lo siguen haciendo hasta la fecha. Capitán, el aumento de la temperatura por estos días, el aumento o la llegada del verano entre diciembre y el mes de enero, también preocupa a ustedes como organismos de socorro ante estas quemas indiscriminadas que se presentan. Sí, esta temporada caliente que llega ya se está acentuando y esto hace que se deban redoblar los esfuerzos para tratar de evitar que todo este tipo de incendios o quemas que puedan ser ejecutadas por personas inescrupulosas que estén afectando el ambiente, pues lleguen a mayores y afecten mucho más el entorno de la ciudad de Florencia. Las últimas semanas, ¿cuántas emergencias por estos incendios en este punto de la ciudad han ustedes tenido que atender? Bueno, hemos tenido llamados casi de a dos y tres veces por semana por la misma situación, pues hacen parte de la quema y nuevamente apagan para el otro día volver a proseguir con lo mismo. Entonces, es una recomendación a los propietarios del predio y a la comunidad para que nos ayuden a hacer este tipo de control con personas inescrupulosas. Muchas gracias al Capitán William Álvarez, Comandante del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Florencia. También el llamado es a las autoridades del municipio para que pongan los ojos sobre este punto de la ciudad que está generando preocupación entre los organismos de socorro. Es la información que tenemos hasta el momento con la Cámara de Jorge Oviedo Sánchez. Un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional. Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONFACA.